ok vamos con la configuración para la galería de imágenes lo que les gusta a ustedes es que las fotos se intercalen una a otra que se dé de forma cíclica vamos a hacerlo eso vean para eso tú puedes crear varias escenas que es una cena escenas como una carpeta y las fuentes cuáles son son los elementos que integran esa carpeta la escena es el todo o podría ser la bolsa o el receptor o la caja y las fuentes son las unidades que van a incorporar esa caja por ejemplo podemos crear varias cajitas voy a crear una caja que diga emisión emisión fase box o facebook describiendo fácil como es como se escribe pero se pronuncia facebook lo vamos a dar a aceptar entonces inmediatamente te da la opción para para insertar las unidades dentro de la caja llamada de emisión o escenas que haces aquí das un clic donde dice más y vas a ir donde dice galería de imágenes un clic para que para que puedas insertar todas las fotos que usted quiera y se pueda dar la sucesión aleatoria ilimitada puedes colocar el nombre puedo colocar acá gale fotos fotos de la provincia de yungunya puedes colocar lo que plazca con el título lo vas a dar a aceptar y te va a abrir las propiedades y aquí que dice comportamiento de visibilidad reproducir siempre incluso cuando no sea visible colóquenlo ahí modo de diapositivas colóquenlo automático para que arranque de manera automático tipo de transmisión desvanecimiento está bien listo puedes colocar el otro ya pero colóquenlo comprese tal como está donde dice bush sin y qué significa bucle significa que va a repetirse va a iris va a terminar las fotos y va a volver a empezar ya esto tiene que estar activado que más ocultar cuando se acaba de presentar reproducir aleatoria esto también es importante que se alterne fotos tras fotos ya ahora relación de aspecto que sea automático ya le hemos dicho que automático es importante ahora cómo vamos a añadir las fotos aquí en un signo llamado más vamos a añadir nos dice agregar carpeta o añadir carpeta puedes añadir el bloque total de la carpeta de fotos si tienes una carpeta le dices añadir carpeta entonces automáticamente lo saca todas las fotos si quieres agregar uno por uno aquí puedes utilizar agregar archivo yo voy a agregar uno por uno quiero seleccionar si usted ya tiene seleccionado todas sus fotos en una carpeta ya pues solamente lo da importar y se automáticamente se va a insertar todas las fotos pero aquí yo voy a insertar fotos de un guión de esta aquí está voy a insertar cualquiera de las fotos ya solamente los voy a hacer la prueba con tres ahí está las tres y puedes subir y bajar el orden que tú quieras como quiere que aparezca que aquí no sale la previa la vamos a ir a aceptar le vamos a colocar a ver modo modo estudio ahí está modo estudio lo vamos a dar en emisión de pantalla aquí está y se van a dar cuenta que va a cambiar va a cambiar porque le hemos puesto cíclico ya ahí está está cambiando se dieron cuenta que está cambiando ahora qué pasa si que tal vez te va a salir tienes una foto chiquita así como esta que vas a hacer das un clic derecho y vas a ir donde dice transformar y buscas donde dice ajustar a la pantalla y se va a ajustar a la pantalla ok se ajusta de manera inmediata esa foto y la otra foto tal vez está pequeño de la misma manera clic derecho clic derecho vas a ir donde dice transformar ajustar pantalla y automáticamente se va a ajustar y esto ya lo puedes guardar lo guardas y listo como lo guardas vamos a ir aquí archivo o no a perfiles sea perfil nuevo colocas guido por ejemplo y listo ya está quieres guardar el servicio en which o puedes personalizar no es importante también eso lo importante es esta ya que ya listo ya tienes todo mi estimado bien dicho puedes colocar más fotos acá tu banner tu hora etc hasta la próxima queridos amigos suscríbanse a nuestro canal de youtube y también a los que quieren tener su radio por internet quieren tener su radio por televisión o radio por internet crear su aplicación con radio una página web con su radio o quieren asesoramiento para el facebook no pero tienen que tener pero la previa coordinación lo podemos hacer les voy a dejar mi página web ahí me escriben hasta la próxima se cuida